La Policía Municipal de Puebla rescató a una víctima de secuestro y detuvo a tres personas que exigían cerca de medio millón de pesos de rescate. El delito ocurrió en el cruce de las avenidas Xonacatepec y El Casco, en Bosques de San Sebastián, cuando policías municipales observaron una actitud sospechosa en un auto y, bueno, los tripulantes, uno de los tripulantes solicitó detener al resto de los ocupantes a quienes señaló como responsables de privarlo de la libertad por más de 36 horas. Los detenidos son Ricardo, de 38 años, Isaac Abraham, de 26, y Carlos Alberto, de 23. Los delitos que se les imputan son secuestro, participación en actos de delincuencia organizada, portación ilegal de arma de fuego, robo de vehículo y lesiones. Al momento de la detención portaban arma de fuego calibre 22 milímetros con ocho cartuchos útiles y recuperaron una billetera con tres tarjetas bancarias.